El tema de las pruebas de integración es importante. En los proyectos en los que yo he participado, nos ha ayudado a encontrar defectos o bugs a tiempo, antes de que lleguen al cliente. Y yo les voy a hablar sobre cómo correr estas pruebas ayudándonos de Docker y de Azure DevOps. Trabajo para una empresa llamada Simpatec, como mencionaba Mara, somos una consultoría principalmente de tecnologías Microsoft.net. Quedamos en Best Place to Code, en el lugar número uno en la categoría de consultoría mediana. Y usamos herramientas como las que les voy a mencionar el día de hoy, en nuestro día a día, para facilitar el desarrollo. Los temas que vamos a revisar, primero son conceptos de lo que son pruebas de integración, lo que es Docker y lo que es Azure DevOps. Después, algunas consideraciones que hay que tomar y al final, detalles de implementación. Esta es una plática principalmente técnica. La meta a la que queremos llegar es ser capaces de correr las pruebas de integración sobre una base de datos que se cree o que se instancie al iniciar las pruebas y que esta base de datos desaparezca al terminar las pruebas. Así no tenemos que preocuparnos por el espacio de disco duro, por el espacio de memoria, por darle mantenimiento a la base de datos. Es una base de datos que persiste solamente mientras duran las pruebas y por eso nos ayudamos de Docker y de Azure DevOps. El primer concepto es ¿qué son las pruebas de integración? Muy brevemente, es la fase de pruebas de software en la que los módulos individuales son combinados y se prueban como un grupo. A diferencia de, por ejemplo, Unit Testing o pruebas unitarias, donde solamente se prueba cada módulo unitario, en las pruebas de integración se prueban los módulos como un grupo. En la empresa utilizamos mucho el patrón de Command Query y sobre este es sobre quien enfocamos las pruebas de integración y probamos la lógica que está en los comandos o en los queries y vamos también al repositorio y a la vez a base de datos. De nuevo, estas pruebas de integración que les voy a mostrar son pruebas que van a base de datos. El siguiente concepto es Docker. Docker es una herramienta diseñada para hacer más fácil la creación, despliegue y ejecución de aplicaciones usando contenedores. Aquí la palabra clave es contenedores. Es muy parecido a una máquina virtual, pero es más ligero y utiliza virtualización. Docker no corre en Windows Home. Necesitan la siguiente versión de Windows, que es Pro, para poder correr Docker. Vamos a revisar ahora algunas diferencias entre una máquina virtual y contenedores. La máquina virtual es pesada en cuanto a recursos. El contenedor es ligero. La máquina virtual tiene un desempeño limitado a diferencia de un contenedor que tiene un desempeño nativo. En las máquinas virtuales, cada máquina virtual corre en su propio sistema operativo y los contenedores. Todos los contenedores comparten el sistema operativo Amphitryon o HostOS. En una máquina virtual, la virtualización es a nivel de hardware y en un contenedor, la virtualización es a nivel de software. También la máquina virtual puede requerir de varios minutos para iniciarse y un contenedor inicia en milisegundos. Y por último, la máquina virtual está totalmente aislada y es más segura. Y los contenedores tienen un aislamiento a nivel de proceso, potencialmente menos seguros. Nosotros vamos a, o usamos en la empresa Docker. Docker no es la única plataforma para correr contenedores, pero sí es de las más populares que existen. Y les voy a poner un ejemplo. Probablemente muchos de ustedes ya sepan qué es Docker y sepan utilizarlo, pero rápidamente les voy a mostrar lo que se puede lograr con Docker. Yo puedo, por ejemplo, correr. En esta máquina yo estoy corriendo Windows, pero usando Docker puedo correr Ubuntu con esa instrucción, Docker Run Ubuntu. Y aquí les puedo mostrar que la versión de Ubuntu que estoy corriendo es la 18.04. también puedo correr SQL Server. En esta máquina voy a abrir SQL Server. Instalado SQL Server. Si me conecto a este puerto, se va a quedar ahí pensando. ¿Por qué? Porque como les comento, no tengo SQL Server. Lo voy a cancelar. Pero con esta instrucción, al correrla, me va a instanciar un contenedor en donde voy a tener SQL Server corriendo. Y la instrucción es Docker Run, igual que la primera. Pero al final le paso una imagen que es la de SQL Server. Por aquí la tengo guardada. La voy a correr. Hay un pequeño error de que ya estoy utilizando el nombre de un contenedor porque previamente a esto hice pruebas. Déjenme le doy otro nombre. Ya empezó a correr. Me dio el ID del contenedor. Ahora voy a regresar a SQL Server y van a notar que ya me puedo conectar a este puerto. Y aquí tengo SQL Server que no está instalado en mi máquina, sino que está corriendo en un contenedor. Déjenme lo detengo. Vamos a darle un toque. Puede ser stop o kill. En este caso voy a usar kill. Ahí está. Y ya con eso, ya no me voy a poder conectar a SQL Server. Esto es útil porque esto es lo que vamos a hacer en Azure DevOps. Vamos a instanciar SQL Server, a correrlo, dejar que las pruebas vayan a esa instancia de SQL Server y que al final borramos el contenedor. Ahora, yo les mencioné ahorita que estamos instanciando una imagen de SQL Server. Esa imagen viene de un Docker File. Este es otro concepto importante. Un Docker File es básicamente un script. Es un archivo de texto que contiene comandos. Y Docker puede crear imágenes automáticamente leyendo instrucciones de este tipo de archivos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de un Docker File? Ustedes saben que la vida de un proyecto, la base de datos, no es estática. Les van a pedir que agreguemos tablas, que agreguemos columnas, que agreguemos índices. Y por lo tanto, necesitamos restaurar la base de datos para que SQL Server la pueda correr. Y también tenemos que correr migraciones de base de datos. Esos son los cambios que van ocurriendo en la base de datos. Se conoce también como Change Management, Database Change Management, Administración de Base de Datos. O Database Migrations, Migraciones de Base de Datos. Nosotros utilizamos para las migraciones una herramienta que se llama Roundhouse. Ahora, este es un ejemplo de un Docker File muy sencillo. Tiene comandos de Docker from, o sea, de esta imagen que es .NET Core. Especifico mi directorio de trabajo, expongo un puerto, puedo correr un comando como .NET Restore, puedo copiar archivos y al final pues declaro el comando que se va a ejecutar en este Docker File. Vamos a dejar el tema de Docker, los conceptos de Docker y vamos ahora a ver el concepto de Azure DevOps. Básicamente es un ambiente de integración continua y despliegue continuo, continuous integration, continuous deployment. Yo lo empecé a utilizar allá por 2013. En aquel entonces tenía otro nombre y ha avanzado mucho, se ha hecho muy, muy robusto. Vamos a dejar la parte de conceptos. Ahora vamos a revisar las consideraciones de esta implementación. Usamos en Azure DevOps, usamos el ambiente de Linux, Ubuntu específicamente y por ende corremos SQL Server para las pruebas la versión Linux. Y como les comentaba, la herramienta de migración de base de datos que utilizamos es Roundhouse. Ustedes la pueden encontrar en GitHub como Chuck Norris diagonal roundhouse. No es broma, o sea, se llama Chuck Norris diagonal roundhouse la herramienta. Y de hecho, de hecho, se me recuerda a unos chistes de Chuck Norris. No sé si tengan el mismo humor que yo, pero dicen que el Boogeyman, el Coco, antes de dormir en la noche siempre checa su closet para ver si Chuck Norris no está en el closet. Bueno, regresamos al tema. ¿Cómo hacemos la configuración del ambiente en Azure DevOps? Hay que tener cuenta que no hay una forma correcta. Pueden usar Docker en mayor medida, pueden usar Docker en menor medida, o pueden no usar Docker. La idea de usar Docker es para que la base de datos solamente se cree mientras duran las pruebas y al final se borre. y ya de ahí podemos usar Docker en mayor medida o en menor medida, depende de uno. Y los pasos o la forma en la que la configuramos se los vamos a ver en la siguiente diapositiva de una forma más gráfica. Estamos en el ambiente de Azure DevOps y iniciamos con un Dockerfile. La creación del Dockerfile es algo que ocurre solamente una vez y tiene tres pasos básicamente. El primero es correr SQL Server, el segundo es restaurar la base de datos y el tercero es correr migraciones de base de datos. Y ya que tenemos ese Dockerfile, ahora sí vienen tres tareas en Azure DevOps, en el pipeline de Azure DevOps. Ahorita lo vamos a ver en vivo en la configuración de Azure DevOps. El primer paso es compilar el Dockerfile. La primera tarea es compilar el Dockerfile en una imagen. Esto se logra con el comando DockerBuild. El segundo paso es que ya que tenemos esa imagen, se corre con Docker Run para crear un contenedor el cual va a tener nuestra base de datos de SQL Server, perdón, nuestro servidor de SQL Server con nuestra base de datos con la última versión ya que corremos las migraciones de base de datos, los cambios que han ocurrido en la base de datos. Y la tercera tarea es una tarea de Azure que va a correr las pruebas. En nuestro caso, bueno, en el caso del proyecto de ejemplo que les voy a mostrar, es un proyecto de .NET y utilizamos .NET Test para eso. También se puede utilizar .NET Custom y es Test. En un momento les voy a mostrar esa instrucción. y estos son los comandos. Aquí un poco más con más detalle. Docker Build y los parámetros, específicamente el Docker File y la segunda instrucción es Docker Run donde le pasamos como parámetro la imagen que creamos con Docker Build y por último Docker Test. Ahora vamos a revisar el Azure, el pipeline, perdón, de Azure DevOps. En la empresa nosotros corremos este pipeline, bueno, no este, pero el real, este es un ejemplo que creo para esta plática. Creamos, perdón, ejecutamos un pipeline que tiene estos tres pasos cada vez que se hace un pull request de forma que si un desarrollador llegase a romper el build, perdón, no romper el build, pero a romper alguna prueba de integración lo sabríamos al momento de que se hace el pull request y el pull request aparecería como que no pasa y ahí sabemos que hay que arreglar algo. Una mejora que les recomiendo es subir la imagen de Docker que se crea en el paso 2 a un container registry. Así, bueno, esto es porque la imagen de Docker en sí no se tiene que estar compilando con cada pull request. la razón para compilar la imagen de Docker sería que hubo cambios en la base de datos. Por ejemplo, se agregó una tabla o se agregó una columna y para esto pues tenemos su archivo de migración respectivo y necesitamos recompilar la imagen a través del Dockerfile para tener la imagen actualizada de la base de datos con esa nueva tabla o esa nueva columna que se agregó. Vamos ahora a pasar a Azure DevOps. Ok. Este es el pipeline, la configuración del pipeline. Estoy en mi cuenta en una organización que se llama Contoso. Estoy en los pipelines. como reconocerán en los que conocen DevOps, esta es la versión clásica de los pipelines, no la que utiliza YAML. Y tengo las tres tareas que son estas tres tareas últimas. La primera tarea es Docker Build. Aquí pueden ver con este símbolo nos dice que es una tarea de Docker y el comando que le pasamos es Build. Hay otros comandos como Push o Login y vamos a hacer Build de el Dockerfile especificado aquí. Déjenme les voy a mostrar el Dockerfile. Es este. Aquí estamos jalando dos imágenes Estamos jalando la imagen .NET Core y estamos jalando la imagen de esta es la de .NET Core y esta es la imagen de SQL Server. ¿Por qué necesitamos .NET Core? Porque tenemos que instalar la herramienta de migración de base de datos que es Roundhouse. También hacemos algunos creamos algunos directorios para que se vea más claro y aquí me voy a detener ok también copiamos el backup de la base de datos que es necesario porque este es como nuestro punto inicial copiamos la carpeta donde están las migraciones de base de datos y por último hacemos algunos cambios de permisos sobre algunos scripts para que se puedan correr en este ambiente de Linux voy a mostrarle otros dos archivos que son referenciados por este Dockerfile que van dentro del paquete de lo que es la imagen este archivo también se referencia y este archivo lo que hace es crear la base de datos ahí pueden ver en la línea 3 create database contoso y en la línea 7 hace la restauración de la base de datos todo esto va a ocurrir en Azure DevOps y el tercer archivo también se lo voy a mostrar aquí lo que se hace es instalar primero dotnet instalar roundhouse perdón con dotnet tool install y después ya que lo tenemos instalado a través del comando RH que es roundhouse pero no tiene extensión porque es en la mente de Linux pues le especificamos el connection string y esto hace que se inicie se empiecen a ejecutar las migraciones hasta aquí estamos en el primer paso que es compilar la imagen ahora ya que tenemos este Dockerfile déjenme me voy a cambiar de tab les voy a mostrar qué es lo que ocurre ya que se corre el pipeline a través de los logs este es el paso de compilar la imagen de Docker aquí pueden ver que lo que está ocurriendo es valga la redundancia se está compilando la imagen está jalando la imagen de dotnet core después va a jalar la imagen de SQL Server y nos va a indicar paso por paso cómo se van ejecutando los pasos que les acabo de mostrar en el archivo de Dockerfile aquí está donde se copia el archivo de backup ese fue el primer paso el siguiente paso es correr esa imagen que acabamos de compilar y crear un y correrlo en un contenedor para eso utilizamos Docker Run con esos parámetros ahora es necesario en la línea 3 hacer un slip para que termine de iniciar SQL Server de hacer el backup del restore perdón de la base de datos y que termine de terminen de correrse las migraciones las líneas siguientes son logs para que puedan ver ahorita qué es lo que está sucediendo voy a regresar al pipeline ya corrido y esta es la segunda instrucción aquí tal vez valga la pena hacer un poco de zoom ok yo creo que ahí está bien lo que está sucediendo es que se está iniciando SQL Server pueden ver aquí que se le da un process ID al al proceso después bajando un poquito más termina de iniciarse SQL Server en esta línea después empieza a hacer el restore de la base de datos lo cual viene definido en los scripts y aquí nos dice que la restauración el comando de restauración fue ejecutado satisfactoriamente y después viene el roundhouse un poquito más abajo aquí aquí se está corriendo roundhouse la versión 1.2.1 y busca scripts a correr si es que hay en este caso específico en los logs vemos que encontró un script el cual si ya existe no lo va a ejecutar pero si no lo ha corrido si lo va a ejecutar y al final termina roundhouse de correrse este es el segundo paso para este punto ya tenemos en nuestro ambiente de Azure DevOps un contenedor corriendo SQL Server con nuestra base de datos con la última versión de nuestra base de datos y el tercer paso es ejecutar las pruebas de integración aquí está configurado con una tarea de .NET Core la pueden ver aquí .NET Core la previa fue un bash fue bash y estamos utilizando custom .NET Custom también está test pueden utilizar test o restore publish depende de lo que quieran hacer pero como esta es una ejecución de pruebas ejecutamos pruebas con este y le pasamos como parámetro el DLL porque les recuerdo que este es una un ambiente una aplicación de Windows y vamos a revisar a cambiarnos de tab y vamos a ver el pipeline ya corrido y ejecutar al ejecutar la prueba esta es una prueba que va a base de datos déjenme se las muestro aquí está SQL Server perdón Visual Studio esta es la prueba que que se está ejecutando como pueden ver se está usando el DTT framework para ir a la base de datos y hay un assert al final y el resultado es que se encontró una prueba y pasó una prueba así es como bueno y al final nos da un mensaje de que se terminó de ejecutar la prueba de integración entonces así es como una forma en la que se pueden ejecutar pruebas de integración con Docker en Azure DevOps Hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias